Hola mi gente, obviamente que estoy en Emi's Closet Booty. Me pidieron mucho de que les enseñara todos los accesorios que tenía Emi, y ahora les voy a hacer un énfasis aquí. Miren esto cuánta belleza, miren esto cuánta belleza. Miren esto. Pulsos. Mijos, cógeme aquí por favor. Miren estos pulsos, qué cosa más bella. Les voy a hacer mucho énfasis en... ¿Dónde están? Aquí ponlos, miñitos, por favor. Aquí tengo a Jebo de ayudante, ponlos aquí por favor. Tienen estos collares de perla, esto está... Yo no quiero quitarlo de aquí porque después no voy a saber ponerlo como ellos. Miren esto, miren esto, qué cosa más hermosa. Mi gente, esto a ustedes, miren esto. ¿Qué les puedo decir? Yo me quedo anonadada cada vez que vengo aquí. Miren esto cuánta belleza. No se los puedo quitar uno a uno porque después no los voy a saber poner. Miren, ustedes están viendo aquí todos los collares, miren. Miren todo. Miren qué belleza, todos estos collares. Miren esto cuánta belleza. Miren cuántos pulsos. Todos se los voy a mostrar porque deja ver esto que está más fácil de sacar. Miren qué cosa más linda. Miren qué cosa más bella. Porque me dijeron que hiciera énfasis en los accesorios y obviamente se los voy a mostrar. Miren esto qué cosa más linda. Miren qué cosa más linda. Todo esto está precioso, precioso, precioso. Esos los tienen, miren, de todos los colores. Miren. Miren este rosado, este rojo, miren qué lindo ese rojo. Estos verdes, estos beige. Miren esto qué lindísimo caballero. Miren esto qué belleza. Esto está beige. Vamos a ir por aquí. Miren esto. Miren todo. Esto es accesorio. Esto está que es un sueño todo. Miren. Todos estos entraron nuevos. Miren qué chulería. Miren qué chulería es. Mira, mija, ¿viste este qué lindo está? Este chiquitico qué lindo. Miren esto. Miren esto qué chulería caballero. Esto está precioso. Miren, los hay de todos los colores. Miren estos collares. Miren este qué belleza. Miren. Miren qué belleza esto. Este me encanta. Miren esto. Esto me encanta. Mi gente, aquí lo tienen todo. Aquí salen vestidos y con todos los accesorios. Miren todos estos collares que lindicen. Miren esto. Miren esto qué belleza. Yo tengo que quitar uno de aquí, pero se vea que ustedes lo vean. Esto está bello. Esto es un sueño. Miren qué cosa más linda. Miren qué cosa más linda. Miren cómo es desde arriba. ¿Ven? Esto está precioso. Tengo que hacerle énfasis porque ustedes querían ver los collares. Miren. Por eso es que se lo estoy mostrando todo aquí ahora. Miren. Aquí hay para todos los colores de ropa. Para todo modelo de ropa. Miren esto. Todos están preciosos. Precioso. Así que espero que estén complacidas viendo todos los accesorios que ustedes querían ver. Aquí tienen pez coger. Este está lindo. Ay qué lindo está. Este está bello. Se los enseñé, pero es que me gustó mucho. Miren aquí. Este del pescaíto me encanta también. Me priva. Pero aquí no para la cosa. Miren. Aquí les voy a enseñar también. Después les voy a enseñar la ropa. Obviamente. Pero aquí voy a enseñarles todos los pulsos. Miren. Deja ponérselo para acá para que lo puedan ver bien. Miren qué cosa más linda. ¿Están viendo qué cosa más linda? Aquí igual tienen todos los adetes. Miren. Y miren esto qué cosa más linda. Miren qué belleza la gente. Miren estos pulsos están bellos. Miren esto qué cosa más linda. ¿Vieron? Aquí lo tienen de todos los colores. De todos los colores. Miren los aretes. Ven que aquí tienen aretes y tienen para todos los gustos. Aquí tienen para todos los gustos. Tienen. Ven. Espérense. Y antes de mostrarles la ropa. Este videíto va a ser para mostrarles los zapatos. Las sandales que tienen aquí. Y las cosas. Los adornos de artesanía. Esto tan bellos. De los accesorios. Miren estas sandalias. Qué cosa más linda. Miren estas sandalias, señores. Están bellas. Bellas, bellas, bellas. Ay, esto me encanta. No, me la voy a probar para que ustedes vean. Espérense. Me la voy a probar. Miren esto. Miren qué linda queda en esas sandalias. Miren. Miren qué cosa más bella están esas sandalias, señores. Esto está espectacular. Espectacular. Que siempre les enseño los vestidos. Hoy les voy a enseñar primero los zapatos. Y en el otro video que les haga, entonces les voy a enseñar los vestidos. Miren estas qué lindas están. Miren ese. Miren este color. Miren este color. Qué belleza. Miren esto. No, esta también me la voy a probar. Miren, mi gente, cómo queda en esta también. Ay, pero es que... Ay, chicas. Ustedes tienen ahí puestas todas las medidas mías. Oye, esta patica mía yo la tengo estándar. Cabe en todos los zapatos. Miren esas sandalias. Qué lindas están, señores. Miren. Bien. ¿Están viendo eso? Miren esto. Miren eso. Qué cosa más linda. Ay, Dios mío. Miren esto. Espérense. 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 Miren esto qué belleza. Miren esto qué lindísimo. Miren. Esto está bello. Miren eso. Para el que le guste los taconcitos, perfecto. ¿Y qué me dicen por aquí? Miren esto qué belleza. No, esta sí no me la voy a probar porque esta sí no es mi nombre. Miren esto qué belleza. Esto está bello. Miren eso. Miren eso. Miren estas que están acá atrás. Miren esto qué lindas. Miren qué lindas. Miren qué color. Las tienen en varios colores. No es este solo. Las tienen en varios colores. ¿Me la pruebo? Me la pruebo. Vamos para allá. Vamos para allá. Miren. Miren qué lindas quedan. ¿Vieron qué lindas quedan? Miren, mi gente, qué lindas están esas sandalias. Preciosas. Miren estas. Miren eso, mi gente. Bueno, me las puedo probar todas porque si no me las voy a querer llevar todas igual que los vestidos. Miren estas. Miren estas. No, estas sí me las voy a probar. Ay, mi madre. Espérense. Miren estas. No, y luego. Estas patas están gordas, pero entran en todas. Miren esto. Miren qué lindo está eso. Esto está bello. Bello, 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 bello. Me viene de perilla una ropa que tengo puesta. Ay, mi madre, qué complicada. Miren los tenis. ¿Qué me dicen de los tenis? Ay, Dios mío. Me han dejado esa chancleta. Miren esto. Miren qué lindas están esas. Miren qué lindas. Hola, ¿tú me conoces? Claro, quiero conocer a Cari Susazón. Ay, gracias. ¿Quién no cocina con Cari Susazón en YouTube? Ajá. ¿Puede salir aquí en el video? Yo, sí, claro. Ah, ya. ¿Cómo que no? Miren, mi gente. ¿Quién no cocina con Cari Susazón en YouTube? Ajá. Lo mejor de lo mejor. Ay, gracias. Ahí no queda nada, ni la raspa. Todo se vende, todo se vende. Todo, todo. No, yo lo pongo a buen precio. Sí, sí. Y a veces voy hasta uno y el otro free. Sí, sí, sí. Eso está espectacular. No dejen de ver a Cari Susazón. Ay, gracias, mija. Gracias. ¿Y te gusta esta tienda de Emi aquí? A ti me encanta. Esto es lo máximo. Aquí he gastado yo ya unos cuantos pesitos. Ay, pero mija, no se va tan feliz, mija. Contenta, contenta. Ay, Dios mío. ¿Y tú has visto esas sandalias? Estoy arrebatada con esas sandalias. Eso está terrible. Eso está bello, bello, bello. Espectacular. Bello. ¿Tú viste qué lindas están esas sandalias? Sí, miren esos tenis. Estos vestidos con esos tenis. Ya, ya tú tienes. Mira, estás más adelantada que yo. No, no, sí. Yo te digo a ti que aquí hay cada una. Yo tengo blanco y tengo de los ojos. ¿Verdad? No, no. Es que ya cuando tienes uno ya te embulla. Sí. Oye, pero tú viste esto. Esto está bello. ¿Tú viste qué lindas están estas sandalias, mi vida? Sí, esas negras están bellas. Miren, eso es un sueño. Está bello, bello, bello. Miren esos negros. Mi gente, no se pueden quejar. Hasta suscriptora mía conocieron. No, espérate que para qué hay más, mi vida. Espérate que para qué hay más. Miren esto. Ay, miren estas coloradas para los malos ojos, caballero. Miren estas rojas. Esta me priva. Miren esas rojas. Señores, miren eso. Miren qué belleza. Esa chancleta. Miren. Hay palitos. Estos son palitos. Mira. Ay, pero esto está bello, mija. Bello. Mira estas de aquí. Miren ese color. Mija, pero no pesa nada. Qué ricas están. Miren estas de puntas finas. Yo en las de puntas finas estoy perdida porque yo tengo el pido muy ancho. Mija, pues les estoy grabando a mi gente. Después les voy a hacer una directa con... Pero les estoy grabando ahora los zapatos y los accesorios porque todos querían conocer los accesorios. Tienes cintos, miren. Miren. Tienes cintos ahí. A ver, enséñamelo. Miren esto. No, porque me dijeron, Cari, pon los accesorios de cerquita. Miren, pon todas las carteras. Las carteras que entraron. Miren esto. Todo esto está bello, miren. Miren eso. Oye, Emi, esos jaredes están preciosos. Miren eso, mi gente. Vamos para acá para que vean para acá. Miren esos pus. Miren ese juego de collar con los pus. Miren eso. Eso es un sueño. Miren qué lindo. Miren qué lindo están. Bellos, 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 bellos. Miren qué cosa más linda es. Ay, a mí lo azul, me priva, señores. Miren este juego. Todo de completo, sortija y todo. Miren eso. Ahora les voy a enseñar las carteras. Esas carteras están, eso entró nuevo ahora. Ustedes saben, señores, cada vez que yo vengo, eso es lo bueno que tiene Emi aquí, entre otras cosas. Que cada vez que yo vengo, ya todo lo que había a la vez anterior ya voló. Ustedes se fijan, cada vez que yo vengo son cosas nuevas. No es que cada vez que tú vengas esté lo mismo y lo mismo. No, para nada. Para nada. Yo este video se los voy a poner después que le haga la directa, porque cuando le haga la directa les voy a enseñar los modelos de la ropa. De todas las ropa nuevas que he entrado. Viste, mi suscriptora mía. Está para allá. Miren esas carteras, qué cosa más bello. Oye, se me metió el jebo mío. Miren esas carteras, qué cosa más linda. Eso está bello. Miren eso. Miren los cintos. Miren qué cosa más linda. Miren los cintos, qué cosa más preciosa. Miren eso. Estos cintos están bello. Bellos, 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 bellos. Miren eso. Miren eso todos los cintos. No me pueden decir que no le puso los accesorios cerquita hoy, porque hoy le puse todo de cerquita. Miren esos cintos negros. Están preciosos. Miren esto que cosa más linda. Esto es tan lindo, lindo. Miren eso. Todos los cintos están preciosos. Entonces, mi gente, como ya les enseñé todos los accesorios, pues entonces yo les voy a hacer una directa ahora. Con los vestidos y todo eso. Y después, pues entonces, le pondré. Oye, ¿tienes un saludito ahí para la gente del pelotón? Mi amiga. Un saludito ahí para la gente del pelotón. Ahora vamos a hacer una directa, pero ya vieron todos los accesorios para que no se me quejen de que no ven los accesorios de cerquita. Mira, espérense, que para allá arriba tienen más carteros y yo no había visto. Miren. Miren, yo no había visto esta de acá. Miren esa de cosas más lindas. Todo esto entró nuevo. Todo esto es nuevecito, nuevecito, nuevecito. Ahora les voy a hacer una directa, así que este video se lo subiré después.